¿Qué es la concesión de la protección temporal? ¿Qué es la concesión de la protección temporal? Las actuaciones del resto de consellerías de la Generalitat, así como estar en contacto con la delegación del Gobierno y el Gobierno de España como las entidades de los sistemas de acogida de protección internacional. El Ayuntamiento de Novelda, en colaboración con la Generalitat valenciana y el Gobierno de España, dirige el movimiento solidario de ayuda al pueblo de Ucrania. Para que la ayuda sea efectiva, se debe canalizar adecuadamente la inmensa ayuda que el pueblo noveldense está realizando. Para ello, desde la Generalitat se ha puesto a disposición una página web donde podrá acceder a toda la información necesaria. www.gvaoberta.gva.es.ucrania Sobre la ayuda humanitaria, las autoridades responsables y organizaciones que coordinan la emergencia en las zonas afectadas solicitan no hacer más donaciones. Se agradece toda la solidaridad mostrada y ruegan mantener ese mismo compromiso para las nuevas necesidades que se vayan trasladando a la ciudadanía con el transcurso de este conflicto. Con respecto al alojamiento de personas refugiadas, se realizan en el sistema de acogimiento y protección internacional instalaciones dependientes de las Administraciones públicas y en viviendas particulares. Las ofertas de acogimiento se deben canalizar a través de los siguientes formularios de ciudadanía y entidades sociales, que podrán encontrar después cuando lo puedan ver en los carteles que aquí detrás tenemos puestos. Con respecto al acogimiento de niñas, niños y adolescentes, solo se podrá realizar a través de los sistemas legales de la Generalitat Valenciana. Hasta el momento, no tenemos constancia de que estén llegando niñas y niños sin acompañamiento. Para la llegada de personas de manera particular, pueden dirigirse a la oficina de Pangea, situada en el edificio de multiusos de Plaza de España, número 14, o a través del teléfono 96 560 2690. También, para regularizar la situación de refugiados en España, se puede pedir cita en la Policía Nacional, situada en la Ciudad de la Luz, llamando al 910 47 44 44. A este último teléfono, o cuando quieran pedir cita con la Policía Nacional, tendrán que hacerlo antes por el teléfono que les hemos dicho, porque si no, no podrán ser atendidos. Gracias. Tenemos ya varias familias de personas de Ucrania que ya están residiendo en nuestra localidad. Todas estas personas han llegado porque tenían una red de apoyo en nuestro municipio, bien de personas, bien de familiares o personas conocidas. Desde el Ayuntamiento se ha atendido ya todas estas personas, están ya todas empadronadas o en trámite de empadronamiento de nuestra población. Además de gestionar la ayuda que han necesitado y las plazas escolares para todos y todas aquellas menores de edad que han venido con estas familias. Desde el Ayuntamiento, como el resto de entidades sociales, como la propia ciudadanía, en los formularios que además vienen en el cartel, hemos puesto los enlaces en el cartel, ya se ha inscrito con los recursos que el Ayuntamiento puede poner para estas personas. Estamos a la espera de que si alguna persona llega sin recurso habitacional y GVA cree que Novelda es el recurso idóneo, nos deriven a estas personas. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay familias, muchísimas familias particulares, se han puesto en contacto con nosotros para decirnos o para manifestarnos su intención de poder acoger, bien en sus viviendas, bien en segundas residencias. Este acogimiento tiene que estar regulado y tiene que estar regulado por la Administración Superior, que en este caso es la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Con lo cual, en estos enlaces, en este cartel hay un enlace que es el enlace a la ciudadanía, que todas aquellas personas que tengan la gran solidaridad de poder ofrecer una vivienda, un recurso habitacional, debe de inscribirse en consellería a través de este enlace. Y será consellería quien regule la llegada de estas personas. Se pide encarecidamente a la ciudadanía que no hagan ese gesto tan maravilloso y tan de agradecer por su cuenta sin pasar por los organismos oficiales, porque estas personas necesitan entrar en nuestro país con su situación regularizada. Y las Administraciones Superiores deben saber en todo momento de qué número de personas y en qué circunstancias están. También hay muchísimas personas que se han puesto en contacto, tanto con mis compañeras, conmigo, con los departamentos correspondientes, y nos han hecho mucha incidencia en que quieren traerse un menor, un niño o una niña. En estos momentos no tenemos constancia, ni así nos lo han transmitido, que estén llegando menores no acompañados a nuestro país. En el caso de que llegáramos a ese punto, esperemos que no, estos menores tienen que estar también regulados por el sistema de acogimiento de Generalitat Valenciana, porque estos menores tienen que llegar a una casa donde se les va a prestar todo el cariño y todo el amor y la educación y cubrir las necesidades, pero tienen que estar regulados y tienen que entrar por la red de acogimiento de Generalitat Valenciana. Pedirle a toda la ciudadanía, además de agradecerle esa predisposición y esa solidaridad que se está teniendo con el pueblo ucraniano, que sigan los canales oficiales, que la ayuda tiene que seguir siempre los canales oficiales para que todo fluya y nos evitemos todos y todas problemas. Gracias por ver el video.